En Ucrania hay guerra, también después de la cumbre de Minsk. El presidente Petro Poroshenko, de visita en un centro de formación del ejército ucraniano, no deja dudas al respecto. Aquí nadie debe hacerse ilusiones, y yo tampoco soy tan ingenuo. Aún estamos muy lejos de alcanzar la paz. Nadie cree que los acuerdos de paz firmados en Minsk se vayan a cumplir estrictamente. En este ataque cerca de Luhansk, de nuevo han muerto civiles. La población, como aquí en Donetsk, desea fervientemente que el alto el fuego acordado en Minsk entre realmente en vigor este domingo. Pero aquí también tienen sus dudas. Anunciaron tantas veces el alto el fuego, pero nunca lo cumplieron. Tenemos que confiar y creer. Cada vez más proyectiles impactan más allá de la línea del frente. En Artemvysk, un cohete alcanzó una escuela. El embajador ucraniano en la ONU recrimina a Rusia y a los separatistas prorrusos. Para nosotros es inaceptable que durante las conversaciones en Minsk, Rusia abastezca con 50 tanques, 40 sistemas de artillería y 40 vehículos blindados a los separatistas. Es brutal cómo los separatistas se preparan para el alto el fuego. En el este de Ucrania, el cercano alto el fuego parece ser completamente ignorado. Se diría más bien que ambos bandos están apurando el tiempo hasta el domingo para debilitar al contrario. Gracias por ver el video.